Si Don Ramón, aquí si le llevamos el mejor jabón para que le laven la camisa y el pantalón Don Ramón porque si viene la niña Chon, con ese es su gran rezongón Don Ramón y si no le compra el jabón, le va a tener que tirar la ropa al zanjón a esa niña Chon y cuando venga Don Simón se le va a hacer más grande el problemón también niña María, aquí le llevamos la lejilla por este día para que lave con alegría todos los días y le llevamos la escobita niña Lolita para que barra su casita con una escoba nuevecita para que le quede más bonita cuando venga la niña Lupita también Don Lito, aquí le llevamos el papelito Don Lito para que no vaya a ir al bosquecito a hacerle daño al montecito y vaya a tener problemas con el coralito por querer ahorrar un dolarito Don Lito, le va a salir más carito ese descuidito le llevamos la pasta colgate, la pasta dental a dólar también le llevamos las escobas, la que dura más, la que aguanta más la que barre más que las demás, por algo la lleva Don Tomás porque son mejores que las demás le llevamos también señor todo barato solo por este día como dijo Juan Garabato que compra caro y vende barato solo por un rato venga a ver niña Esther no se me vaya a quedar solo con el deseo de venir a ver mejor diga de cual va a querer pero no vaya a correr mucho porque se me puede caer niña Esther solo diga de cual quería niña amarilla por este día le llevamos de lo que usted quería le llevamos la lejilla, el papel, las escobas, cepillos para que lave la ropa cepillos para lavar inodoros, para lavar pilas todos los beneficios que usted quiera aquí se le andamos llevando todo barato solo por este día solo este viejito gritón que jala el carretón y cuando llegue el cuestón se le doble el tobillón pero aquí le llevamos este grande ofertón gracias, gracias mire esto, ¿con quién tengo el gusto? con José Anacleto Melgar Díaz con Don José Anacleto la vez pasada lo entrevistamos y yo veo que ya ha mejorado ahí todas sus rimas ¿verdad? sí mire, ¿qué tal? ¿cómo le ha ido últimamente? ya tenía días, meses de no saludarlo sí, ya días, ya varios días siempre anda con su ventecita, ¿verdad? siempre andamos ganándonos el pan de cada día aquí, este carretoncito mire acá, su manera bien peculiar para usted vender llama mucho la atención a los que cuando usted anda acá en las colonias de Quetzaltepec que la libertad en esta oportunidad me detuve nuevamente a entrevistarlo para que todos nuestros amigos lo vuelvan a recordar de este salvadoreño emprendedor, ¿verdad? sí y ¿qué me quería compartir en esta oportunidad? sí, en esta oportunidad yo por ver mi situación tan difícil que estoy viviendo después de mi vista que lo más que veo es un 10% y después de eso tengo problemas con una quebradura que tuve en el 80 con un accidente de tránsito y ya se me hace difícil jalar el carretón y en este momento yo quería ver o mandarle un mensaje, una rima al gobierno de Japón por ser un gobierno y de una nación asiática con un buen corazón que le han ayudado mucho a esta región y a esta nación del Salvador pero en este momento no es para la región ni para esta nación no es que es para este viejito gritón que en verdad necesito una donación de ese gobierno de Japón porque en verdad ya no puede jalar el carretón cuando yo llego a un cuestón se me dobla el tobillón y solamente con la punta del pie puedo jalar este carretón y hay momentos que en lugar de caminar para arriba camino para abajo de retroceso por eso yo quería saludarlo a esa gran nación que si tiene ese gran buen corazón de este viejito gritón que necesita de veramente una colaboración y allá le va a pagar el colochón el que hizo los cielos y la tierra el todopoderoso bueno y si no es el gobierno de Japón cualquier salvadoreño o cualquier persona de buen corazón de buen corazón puede ayudar a este gritón si a este viejito gritón así que ya estamos aprendiendo entonces don Anacleto me dijo ¿verdad? si don José Anacleto Mezcar Díaz ok don José Anacleto ¿tiene algún número de teléfono o algo así para que lo pudiéramos contactar? fíjese que ahorita como en mi casa no hay señal porque estoy vivo algo cerca del penal ya tengo señal y no tengo uno de teléfono pero no me posee la anda así no hay problema entonces por cualquier cosa vamos a dar mi número de teléfono mi número es el 503-7116-8220 si quieren ayudar a este gritón del carretón que siempre anda bien con coquetón ya estamos acá pero una vez más amigos esta es un video ilustrativo de entretenimiento pero al mismo tiempo algo para ser solidarios con aquellos salvadoreños emprendedores así que el llamado ya está hecho para todos nuestros amigos que van a ver este video a través del youtubero salvadoreño que siempre estamos apoyando a los salvadoreños emprendedores unas últimas palabras don Anacleto si yo quisiera decirles algún como decía usted no solo el gobierno de Japón todo aquel que tenga un buen corazón y de cualquier nación que pueda ayudarle a este viejito gritón porque yo no lo hago por Aran ni por Vivian no que el lado porque en verdad ya no puedo y yo he sido un ejemplo en todas las ciudades que es Altepeque todos los que a mí me conocen yo he trabajado con todo pero ahorita ya las enfermedades me están atacando ya no puedo bueno lo dejamos que siga su camino bendiciones y nos despedimos con las rimas que dicen así si como le digo a la niña amarilla que cuando quiera lavar con alegría y todos los días antes de la hora de mediodía aquí le llevamos de la mejor lejilla le llevamos jabón del que lava el solo miren jabón él seca la ropa la perfuma le saca la tierrita y cuando viene el norte se la detiene cuando viene el mañojo hasta se le esconde miren que barbaridad solo yo llevo de este jabón así porque es lo último que han sacado las empresas ok bueno y con estas imágenes me voy despidiendo y como siempre Jason Galvez compartiéndoles lo mejor que podemos captar de nuestra querida nación El Salvador así que nos vemos hasta el próximo video reportaje gracias hasta la próxima gracias